hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo no sé si nos salga bien la partida de diario no sé por qué en las últimas partidas que estaba jugando no sería súper espectacular es que digamos en algunas hemos ganado en otras no tanto esto más o menos así que pues hay que seguir practicando vamos a una partida de captura la bandera cómo nos va sin portar que ganemos o que partamos cómo nos que nos ocurre en esta ocasión entonces la opción con los equipos están completos lo que sería un suicidio y por la bandera de una vez cargó yo creo que sí literalmente es un suicidio pero bueno intentémoslo por lo menos cambio de cambio de equipo vamos ay 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 bueno bandera de vuelta ay mire esto hay que cogerlo vamos donde va la bandera donde va la bandera vamos la bandera donde está donde está ay no estamos perdiendo es que no hay nadie que defina la bandera vamos a ver allá va el tanquecito no definitivamente no 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 esperando el siguiente asalto vamos cómo nos va en el siguiente asalto vamos a ver vamos a ver la bandera la bandera la bandera la bandera listo listo oh bueno todos a utterly demastía arriesgado se ha dado suicida esto por decirlo de alguna manera estamos perdiendo la bandera ahí donde está donde está de la toma hay por dios que se escuilla la bandera vamos perdiendo en esta oportunidad no puede ser que como es posible que eso ocurra este vehículo está vuelto nada Dispárele pedazo de banana era medio suicida pero había que hacerlo como hacen para encaramarse hasta por allá no sé no tengo ni idea pero hay que bajarlo hay un francotirador muy bueno por ahí y hemos perdido el siguiente asalto los que nos tienen ahí ajustaditos y ni modos el juego es terminado listo dos de cuatro puntos ni modos vamos a hacer otro tanda de asaltos hemos perdido hicimos robo de bandera pero donde estoy yo acá estoy segundo retorno de bandera toma de vehículo y ahora vamos a one flag este es también chévere one flag ah pues vamos a ver si podemos jugar una partida interesante pero está chévere está chévere lo feo es que no podemos no hemos podido ganar en esta ocasión así que pues no es algo para decir ok no no hemos podido ganar siempre hay una oportunidad para ganar de nuevo a ver a ver one flag son dos asaltos vamos a capturar la bandera a ver cómo nos va en esta ocasión muy bien no falta tronco a ver a ver vamos con la bandera que está haciendo evidentemente van a defender la bandera como sea voy con vehículo me pongo nervioso ay 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 me van a matar si vamos a mirar hasta acá están todos revolucionados vamos bueno calmémonos busquemos la manera listo por fin vamos si iría por este lado es más sencillo que digo yo aunque hay alguien que me está vigilando pero voy a tirar esto hay que ir a por ahí hay que ir a tomarlo lo que está haciendo por lo menos espérese para llevarlo a esto es que se todos van a la vamos la bandera, la bandera, la bandera ayayay este es banda SK perdón por el golpe con el micrófono pero es que no lo vi no lo vi, lo golpeé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? la romano listo uy bueno no han ganado y no hemos perdido nada, eso está bien casi casi queda un minuto ya cálmela ya está pasada mi moda vamos, estamos acorralando un poco pero bueno quedan 30 segundos ay no lo alcance a cascar ay me enrede a ver a ver eso si casi no hay lag, está funcionando bien 10 segundos asalto terminado asalto terminado empatados esperando el siguiente asalto defensa que belleza así así somos capaces de defender la bandera fico si anualmente nadie viene por acá a defenderla hay 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 toma toma ay ay dios mira de donde llega la bandera ay por dios por dios que paso ahí, nadie defendió la bandera, fin de asalto, no, 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 ofensiva, decido, como esta mal, cuidado el sitio, es muy probable que perdamos esta partida otra vez, creo yo, vamos a ir, vamos a ver, a ver, a ver, ayuda, 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 Oh, qué interesante, toma, jeje, a ver, vamos a ver si están patrullando ahí, así que tenemos solito, es complicado, complicadísimo. Ay, 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 la vez que también hay un vehículo, entonces tocaría tomar un vehículo, donde hay un vehículo, el vehículo. Pero ya, muévanse, o sea, que alguien puede subirse al vehículo, o muere el vehículo ya, no, nadie, ay, no falta, no falta el tonto, no falta, no falta, no falta, así que. No es que yo sea el super jugador, pero es que el equipo que nos tocó esta vez está como tontos y más tontos, tontos y más tontos. Hay que ir por la bandera, la bandera. Uy, no, a ver, a ver, vehículo, vehículo, vehículo no hay, es una falla porque todo el mundo está yendo a la topatolondra, y pues se van. Tontos y más tontos. Uy, casi, 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 lo tenía, lo tenía, listo. No. 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 Malito, malito, no sabe lo que están haciendo, que, a qué juegan, a qué, a qué pretenden jugar. Oh, qué interesante, hay un muchacho. Listo. Asalto terminado. No. Definitivamente nada. Defensa. Vamos a ver cómo defendemos acá. O sea, mira, yo voy a tratar de hacer todo lo posible. Cambio de equipo. Estos no hacen mucho. Definitivamente si no hacen demasiado. Hay que defender la bandera, como sea. Vamos a mirar. Por acá, si hay alguien, algo interesante. No. Definitivamente no. ¿Cómo es posible? Vea la bandera. Asalto terminado. No, baila. Así, ni modos, ni modos. Vamos a terminar. Al final. Juego terminado. Tontos y más tontos. Oh, los tres chiflados. Jajaja. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado el equipo de los tres chiflados. Así que, nos vemos. Chau. Chau.